Ya mani don nulo, ey, esto es Warby en el área, quiero mandarle un respeto máximo a DJ Mar, ey, DJ Mar, a Winnie Matry War, ey, siempre nos quieren eliminar, pero eso no va a pasar, jeje, ya man a mi Warby hace dat, ey, DJ Mar es un guerrero, real real guerrero, mat Yo soy un guerrero, real real guerrero, trabajo duro y lucho con esmero, real real guerrero, real guerrero, real guerrero, peleo por lo mío, por tu mañana mejor Soy un guerrero, real real guerrero, trabajo duro y lucho con esmero, real real guerrero, real guerrero, real guerrero, peleo por lo mío, por tu mañana Nunca me ve tan agrodillado, solí desarrollo, firme como un soldado, prefiero morir de pie y no vivir hincado You mad, bad mind, hágase un lado, no me fijo en caras, voy por lo mío, bendecido por ya, fui el elegido, por madura la batalla Nunca vencido, el que conoce, saben que Warby es un seguidor, en la selva soy un león, liderando la manada en la revolución Yo no hablo mi lenguaje, esa es la acción, this is gangstar, hasta mi me defy amor, boom, 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 boom Soy un guerrero, real guerrero, trabajo duro y lucho con esmero, real guerrero, real guerrero, real guerrero, peleo por lo mío, por tu mañana mejor Soy un guerrero, real guerrero, trabajo duro y lucho con esmero, real guerrero, real guerrero, real guerrero, peleo por lo mío, por tu mañana Lo intento y si fallo, yo nunca desmayo La cima es mi meta, escalando perdaños en otro nivel Yo siempre me hallo, el mal que me deseas no puede hacerme daño Al que de arriba me dice, nadie maldice Money of the world, you know that the miser World fire, world fire, y never vitalla Eso se trae en la sangre, no se ensaya, no se pase de la raya Y si te gustan estoy fumando mi vlog, con mi gal en la playa Soy un guerrero, y el, el guerrero Trabajo duro y lucho con esmero Fiel, el guerrero, y el guardiol Peleo por lo mío, pero mañana mejor Soy un guerrero, y el, el guerrero Trabajo duro y lucho con esmero Fiel, el guerrero, y el guardiol Peleo por lo mío, pero mañana Ya man How this Warrior once again Ya man Real warrior I saw it go Make them new 2018 Rider make them new Bless manifesto and esser Gracias.